En México, el proceso de independencia fue distinto. El cura Miguel Hidalgo empezó levantándose en contra de España, pero en favor del rey Fernando VII. Quisiera darlo, pero no me dejan estos. Bueno, ellos no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los que están allá, adentro. ¿Usted quería entrar? Yo sí quería, pero no me dejan. ¿Y para qué quieren entrar? No, yo para manifestarme. Yo no quiero que vengan estos cabrones aquí. ¿Por qué no? Porque aquí vienen por intereses. No vienen de gusto, no vienen a darse un pinche paseo. No vienen por gusto los cabrones. Para mí que chingan a su madre. Para mí que chingan a su madre, esos hijos de su puta madre. Incluyendo a Peña Nieto. Que chingue a su madre también. Pinche vendepatrias. Primero compró la presidencia. Y ahorita está vendiendo al país. Que vayan a la chingada, todos esos. Mira nada más, parece un pinche búnker. Nada más por eso, pinches pendejos. Y lo dice un mexicano, que ustedes también son mexicanos, cabrones. Y tienen hijos. Y nos están chingando en la madre a todos. ¡Abran los ojos, pendejos! La tuya, güey. Venga y dígamelo aquí. Venga y dígamelo aquí, pendejo. El que dijo, venga y dígamelo aquí. Pinche estúpido. ¡Abran los ojos, pendejos! Porque estos pendejos tienen, se dan ese lujo. El pueblo, el pueblo tiene, es el que debe disfrutar de esas plazas. No esos pendejos. Dios los haga, les haga abrir sus cabezas, porque también tienen hijos. Y sus hijos se van a chingar, porque nos están quitando todo. Todos los recursos naturales, que son de los mexicanos, nos los están quitando. Esos pendejos, que ahorita le están haciendo una ceremonia como nunca se les ha hecho. Cerrar todo el centro de Toluca, mira nada más. Como si fuera un búnker. ¡Vacaciones los cabrones! ¡No le hacen que me maten! Pero que sepan que Hidaho defiende su México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ya veo que están dormidos, cabrones pendejos. ¡Sí, es cierto! ¿Están dormidos? ¡Sí, es cierto! Así los tiene ese pinche gobierno, con las pinches tenelogueras, con el pinche fútbol. ¡No se rían! ¡Es cosa seria! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían!